Una persona fue asesinada en el sector norte de Ocaña, el oxizo fue identificado como Diego Fernando Sepúlveda Molano y se constituye la primera víctima de los violentos en el municipio en este 2022. Disidencia de las FARC hostigaron instalaciones de la policía del municipio de Acarí, uniformados lograron repeler el ataque y el orden público retornó a la población. En Villa Paraíso, ladrones robaron las pertenencias de un grupo de jóvenes que departía en un andén del sector. Se llevaron teléfonos celulares e incluso los zapatos de uno de los adolescentes. Capturados presuntos integrantes de las disidencias de las FARC en zona del Catatumbo. Están sindicados de participar en el atentado contra nada en Tibú, hecho que dejó a su paso tres uniformados del ejército presionados. Instituciones educativas de Ocaña prácticamente están sin cupos escolares. Secretaría de Educación en el municipio realizará caracterización de los niños y jóvenes para que ninguno de ellos se quede sin estudiar. Habitantes de Ocaña opinan sobre el regreso a clases presenciales. Colegios se preparan para recibir a los estudiantes el próximo 31 de enero. Útiles escolares aumentaron su precio durante el 2022. De cara a la presencialidad, la situación afecta el bolsillo de los padres de familia. Por aumento de personas con síntomas respiratorios, empiezan a escasear los medicamentos contra la gripe en las droguerías del municipio de Ocaña.